Nos vemos luego, tío. ¿Sí? Les tocó Chile. Chile, mete miedo. Cristal, auspiciado. Bueno, estamos de vuelta en CNN Ciencias. Me encuentro con el Dr. Robert Edwards, el ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su desarrollo en la técnica de fecundación in vitro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Me siento honrado hasta la noche. Bueno, antes de empezar con las preguntas, quisiera que viéramos de qué se trata la fertilización in vitro en el siguiente video. La fecundación in vitro es una técnica en la cual la fecundación de los ovocitos se realiza fuera del cuerpo de la madre. Es el principal tratamiento para la esterilidad cuando otros métodos de reproducción asistida no han tenido éxito. El proceso implica el control hormonal del proceso ovulatorio, extrayendo uno o varios ovocitos de los ovarios maternos, para permitir que sean fecundados por espermatozoides en un medio líquido. El ovocito fecundado puede entonces ser transferido al útero de la mujer en vistas de que aníen el útero y continúen su desarrollo hasta el parto. Bueno, antes de empezar, quería felicitarlo por su reciente premio. Muchas gracias, fue bueno. Y quisiera saber, ¿cómo fue que se interesó en el campo de la genética? Bueno, hace tiempo yo llevo trabajando en esto y me interesó esto de la fecundación. Revisé los trabajos que hizo Chan en el 1968, donde logró fecundar a un animal. Y vio que esto era posible. Entonces me pregunté si esto era posible en lo humano. Y por eso propuse este trabajo y lo pude lograr. Bueno, y consiguió lograr que era posible a través de su experimento. ¿Podría explicarlo en qué sentido fue que se me hizo? Claro, el proceso con la colaboración del ginecólogo Padre Gisitepto, que me ayudó a aspirar el óvulo del proceso de preovulación de la madre, que era Lily Brown, que tenía una falla en sus tropas de falopio y no podía tener un hijo de manera natural. Entonces, como se aspiró el óvulo, íbamos revisando cada tres horas por pruebas de orina para ver si este estaba conteniendo todavía las hormonas de estrógeno y las hormonas de luteinizantes. Entonces, después le pedimos ayuda al padre John Brown, que nos entregó el perma para poder fecundar el óvulo. Y después de dos días volvemos a meter este óvulo ya fecundado, con su fase de ocho divisiones, en el útero de la madre. Bueno, pero este proceso no pudo haber sido totalmente perfecto. ¿Tuvo alguna complicación? Claro, antes habíamos tratado y logramos una fecundación exitosa, pero esto se ocurrió en un embarazo ectópico. ¿Ectópico? ¿Qué quiere decir con eso? Esto quiere decir que el óvulo no se implantó bien en el útero, entonces hubo un embarazo fuera de lugar. Bueno, y también está el problema que generó la controversia debido a ese experimento. ¿Qué piensa usted de la gente que está en contra? Esto me molesta bastante, ya que la gente se opone y dice, alto, en vez de adelante a la ciencia. Pienso que deberían darse el tiempo de conocer a las familias que gracias a la fertilización pueden ser padres, ya que se les abre una oportunidad completamente nueva, ya que están descartados la opción de, como ya dije una vez, ser padres. Entonces es un nuevo planteamiento para ellos, es una nueva opción. Bueno, y hemos hablado en su investigación lo que le trajo el mayor reconocimiento del mundo de la ciencia, el premio Nobel de Medicina y Fisiología. ¿Qué significa para usted haber ganado este proyecto? Realmente nunca me lo esperé. Yo siempre trabajé en pos de la humanidad y me siento muy enredo y agradecido porque me entregaron mis pares este reconocimiento. Nunca pensé que causaría tan impacto y ni que llegara a esta estancia de donde me recién fuera reconocido. Yo nunca me lo imaginé realmente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, doctor. Y nos veremos todos en una siguiente ocasión. Gracias. 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 Gracias.